Opus Número 7 Movimiento Andante en Sol Macho Tully Yo vino a estudiar, yo llego de Alemania Tully es un poco cascarrabias El Tully le es difícil hablar Tully le cuesta expresar El Tully pregunta puras huevadas Y en el Tully se enoja el Tully Ahí está el Tully Y en el Tully Dice que es chileno Es muy garabatero El Tully vino a puro panza rabia Al Tully le es difícil hablar El Tully le cuesta expresar El Tully pregunta puras huevadas Ahí viene el Tully Se enoja el Tully Ahí grita el Tully Y en el Tully